Y este saludo es para el compita Alfonso Ramírez de Xochiquilasala Que radica allá en Santa María, California No llores compita Y este saludo es para el compito Y este saludo es para el compito Y este saludo es para el compito Y un saludo es para Mario Vargas Y en San Martín Pérez Hasta Watsonville, California Y échale pariente Y este saludo es para el compito 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 ¡Suscríbete!